Es así, la diferencia es también grabar 8K acá y aquí voy a grabar 2K. Ah, ya, ya grabar 8K acá. Son 2K latinos y los 3D al software. Adelante la integración con el sistema sistema 4D, una alianza entre dos compañías como la LED, la LED, como la E3, con la que se logrará mayor flujo del trabajo racionalizado. Todo lo que es encima. Creo que este es la cámara real para hacer producciones de campo, comerciales y esas cosas. Y especialmente videos en grabación son como 4K. Finalmente, otra gran novedad de Adobe, se concentra en su producto estrella Adobe Anywhere, una plataforma que permite a los equipos trabajar de cada vez con un mismo proyecto con las herramientas profesionales, Premiere Pro, Applix o Prelude. A través de cualquier red de santa, la red de la remota. Con esto, los usuarios podrán editar, compartir y terminar los proyectos de forma simultánea y desde cualquier lugar a estar abierto. Gracias. 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 ...falseado el fondo con amarillo. Pero lo que queremos es demostrar que la calidad de la cámara no cae. ¿Y es algo mejor que... ...que este cámara? Ya tendrías que subir a X-Ecan con el disco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.